Hola chicos, buenos días. Buenos días. Bueno, para hoy vamos a hablar acerca del decreto 2200 del 25, que es el que regula las actividades o procesos propios del servicio farmacéutico. Vamos a realizar un repaso de ya las anteriores clases que ya hemos visto este decreto. Entonces vamos a hacer una actividad, nos ponemos sobre nuestros pies y hacemos un círculo. Entonces, la actividad se llama ritmo en fila, ¿sí, vio? Cada uno de nosotros va a tener un dueño. Yo voy a hacer el número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, y 11, ¿listo? Ya va a ser el número y acuérdense que ustedes este sea el número, ¿listo? Entonces, yo voy a empezar haciendo así, ¿listo? Y todos me van a indicar. ¿Qué vamos a hacer? Yo le hago un número que ustedes contestan. Sin equivocarse, ¿listo? El que piensa para la penitencia en contestar una pregunta de la persona. ¿Dónde? ¿Dónde? Uno llama a seis. Seis. Bueno, para la penitencia va a hacer una salida, ¿no? Para que todos le hagan un poco bien. No, yo le hago uno, llama a cinco. Cuando se quiera abajo, llama. Cuando se quiera abajo, llama. Ah, ya. Se quiera arriba. Llama con la penitencia, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias, gracias a todos. Uno llama a siete. Siete llama a dos. Dos llama a tres. Cuatro llama a tres. Sele llama a cinco. Cinco llama a dos. Ya lo que dije que era cinco. Bueno, pregunta a veces. Pregunta. Pregunta. ¿Qué es un evento al ver? ¿Qué es un evento al ver? Todos ustedes inesperados que van a dar más pacientes. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es un evento al ver? No. Listo, seguimos. Unapa. Uno llama a seis. ¿Quién le llama a seis? Sele llama a seis. Cinco llama a seis. A tres. ¿Pregunta? ¿Lo quieres? ¿Qué es el ¿Qué es eso? El tipo, el 5. Dice. El UB de tres características de la prostitución médica. Entonces, primero, debe ser realizado por el personal autorizado. Segundo, no tener pachadora ni mentaura. Tercero, no tener claves o... A ver, ¿qué es eso? Bien. No, vean a ver si es que es la clave. ¿Seis? ¿El 5? El 5. Ay, no. No, vean a ver si es que es la clave. ¿Ese tiene competencia? Uno llama 8. Ocho llama 10. Le llaman 5. ¡5! 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 y y y y y y y y y ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Oh! ¡Tienes que ya me creyó! ¡Esa es! ¡Tudo te amable! ¡No te quedas! 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 ¡Gracias!